Este canal ha cumplido un año, y para celebrarlo voy a mostrarles mi caeda. ¿Qué? ¿Desilusionado? ¿Soy un orco? Sí, sí, ahora saben un poquito más de mí, y bueno, hago un video cortito para darles las gracias y comentarle qué le depara el futuro a este canal. Por el momento, digo la casualidad que ha terminado la serie de Stalker, ya es uno que se suma a la colección. Yo estoy trabajando con los desafíos, básicamente, desde que empezó el canal. Como me encanta decir, básicamente, alguien tiene que llevar a la cuenta de cuántas veces lo dije en este primer año, y cuántas veces la voy a decir en el que sigue. Después está la serie de Dark Souls, que ya se acerca al final. Falta ahí a completar el DLC. Antes de terminarlo, mi meta para esa serie es matar a todo lo que no respawnea. Así que todavía le falta un toque. Y una vez que termine, básicamente, de vuelta, voy a volver a empezarla en Twitch. Voy a empezar una partida de deseo con otra finalidad mucho más grande. Voy a tratar de platinar el juego. Después está Morrowind. Morrowind es una serie casi infinita. Y después está Skyrim Eternal Semi Hardcore, que es la principal del canal. Esa sí es infinita, se los aseguro yo. Morrowind eventualmente va a tener un final. No sé cuándo, falta mucho para eso. Y comentarles que el Tainteville es mi cumpleaños, sí, el cumpleaños de MMA. Así que para esa fecha ya vamos a tener una nueva serie sorpresa. No les voy a decir qué es, les voy a decir que es un juego bélico. Y yo soy bastante experto en ese tipo de cosas. Me falta decirles cuándo cumplió años el canal. El canal cumpleaños es el 9 de Marzo. Y yo el 30 de Abel, como ya les dije. Así que sin nada más que decirles. Muchísimas gracias. Y be happy, lo que digo siempre al final de cada video. Que yo no lo digo en joda, muchachos. Tómenselo en serie, sean felices. Hagan todo con amor, con determinación. Y que nada les saque la felicidad. Que yo voy a estar bancándolo desde el canal. Así que espero que disfruten este camino que hemos empezado juntos. Y nos vemos en la serie que siga. Ya está. Lo que queda de este video va a ser la canción que le pedí a la tomadora. Ahora sí, be happy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!